Nos casamos en el 2020, ya teníamos el cambio legal ambos, entonces no tuvimos que hacer ningún otro tipo de proceso. Nos casamos como una pareja cisgénero. Siempre supe que yo era una chica, pero obviamente por miedo no lo hacía. Yo soy una mujer trans que me gusta ser femenina. Yo al principio de mi transición lo hice de forma social, que es nada más cuando te empiezas a maquillar y empiezas a vestirte con el género que te sientes cómoda. Ya después, cuando ya estuve más segura que, de hecho, fui al endocrinólogo porque es bien importante que la gente lo haga con un experto, porque es muy riesgoso automedicarte. Ya que tuve mi cita, que me dieron, ahora sí que me dieron luz verde para hacerlo, fue cuando empecé mi tratamiento hormonal. Tengo 29 años y soy de La Paz, Baja California Sur. Soy licenciada en Comunicación, fui maestra en un telebacherato comunitario y soy masajista holística certificada ante la CEP. Mi experiencia en telebacherato comunitario, la verdad, fue bastante grata. Yo entro al telebacherato 2016. Tanto mis compañeras como los alumnos fueron transicionando junto conmigo. Y la verdad, eso es algo que me llena el corazón, porque de alguna manera fuimos creciendo juntos y fuimos evolucionando y fuimos aprendiendo juntos. Al principio, obviamente, me decían maestro y ya al final era la maestra o la teacher en todo caso. Tengo 31 años, soy servidor público y soy esposo de Alex y Cayos. Mis amigos llevaron un proceso de adaptación, incluso podría decirse que hasta de duelo, porque se estaban despidiendo de una amiga para recibir a un nuevo amigo. La mayoría de las personas de mi familia me han apoyado, respetan mis pronombres, mi nuevo nombre, no tocan temas sensibles sobre mi intimidad ni nada. La Marcha del Orgullo del 2018 se llevó a cabo en el Monumento de la Paloma, en el malecón. Y de ahí nos vinimos a festejar aquí, al huevo. Y es justamente en este pasillo en donde yo venía caminando, que de repente mi mirada se fijó en un chico que estaba de perfil y fue ahí justamente en donde yo supe que él iba a ser mi ser amado. Al tiempo de nuestra relación yo sabía que era la mujer de mi vida y le propuse matrimonio justo aquí donde estamos sentados. Vinieron tanto amigos como familiares a la pedida. Nos casamos en el 2020, en noviembre de 2020, justo en pandemia. Ya teníamos el cambio legal ambos, entonces no tuvimos que hacer ningún otro tipo de proceso. Nos casamos como una pareja cisgénero. Actualmente en el Estado ya hay una ley de identidad y esto me pone muy contenta porque en su momento mi esposo fue la primera persona en el Estado que pudo hacer su cambio de nombre y género, pero él lo hizo mediante juicio. Después de él seguimos nosotros, que fue mediante un amparo. El proceso me llevó tres años y medio porque debido a que no había antecedente legal aquí en el Estado, mis abogados tuvieron que buscar las vías para hacerlo. Tuvimos muchísimas trabas. El juez nos revocó el juicio dos veces. Tuvimos que irnos a amparo hasta nivel estatal y federal para que por fin me pudieran dar mi acta. Las personas trans ahora pueden tener acceso al cambio de nombre y género de forma administrativa y se puede realizar en cualquier oficialía del registro civil. No necesita ser nacida, nacido o nacide en Baja California Sur. Puedes acudir a cualquier oficialía del registro civil o a la dirección estatal del registro civil. Se tendrá que entregar cierta documentación y además se va a dar un plazo de alrededor de 10 días hábiles para después dar una cita para la firma de la nueva acta de nacimiento. El mensaje que tenemos para todos los chiques de la comunidad LGBT Plus es que sean felices sin importar lo que diga la gente porque al final de cuentas venimos al mundo a ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!